Un jugador clave de talleres se ofrece a River Plate para reforzar su plantel. Habla Nación River, vamos por más noticias de River, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. A medida que se acerca el inicio del mercado de pases, River Plate busca mejorar su plantilla y ha recibido una interesante propuesta. Uno de los jugadores más destacados de talleres, que ha disputado todos los partidos de la Liga Profesional, ha sido ofrecido al club de Núñez. A pesar de que aún falta tiempo para que termine el campeonato, River Plate ya está planificando su estrategia de fichajes. Uno de los puestos que buscan reforzar es el de lateral derecho. A estas alturas de mayo, ya han comenzado a surgir algunos nombres en el radar del club. Debido al bajo rendimiento de Andrés Herrera y Robert Rojas, el millonario busca un defensor de experiencia en este mercado. En este contexto, se ha confirmado que ha llegado una oferta de un jugador destacado en la actual liga profesional. Según el periodista Gustavo Jarroch, Gastón Benavides, jugador de talleres, ha sido ofrecido a River Plate. Este lateral derecho ha disputado todos los partidos del torneo local y ha mantenido un buen rendimiento. Cabe destacar que tiene contrato hasta diciembre de 2025, lo que requeriría que River se siente a negociar con el club cordobés. Las declaraciones de Fassi sobre las negociaciones con River. Haremos una reunión con la gente de River. Tenemos un gran diálogo con ellos. Hay muchos jugadores de talleres, mencionó recientemente el presidente de talleres cuando se le consultó sobre una posible salida de Michael Santos. Siempre es positivo para talleres que nuestros jugadores sean seguidos, es un estímulo adicional, agregó. ¿Y si la oferta no se refería a Santos? Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo.